Ya viene, ya viene, ya viene, ya viene, ya viene, Nicol Ya, ya, esconderánse, que no le vea, que no les vea Ya, 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 gracias Yo le veo, y soy policía Doña María, con todo respeto, entonces usted va a ser descontado el suelo con... Mira muchachos, cuando venga la Nicol después del almuerzo me pegas una llamada y yo voy a estar listo ¿Y para qué? ¿Ah? ¿Para qué? Yo voy a hacer alguna situación que ya ustedes después se van a enterar Ay, ya, ya, ya Otra vez va a ser el buen... Y Abelito, hombre, usted, yo lo que voy a hacer es cobrarme de las que me han hecho Uy, sí, claro Y las me llamo Ya, 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 te llamo ya Ya, Abelito, ¿qué horas viene ahora? No sé, que vendrá Bueno, ya está No aparece nada No Hay que esperar que nos llamen los chicos Los chicos están acá No viene todavía Es algo para que ya me deje de estar fastidiando la Nicol Y para que la producción también deje de estarle acoletando sus noches Ah, creo que le va a ser bonita No, no, nada Pero es que recién creo que eso fue el almuerzo No, ya debe estar por bien Ah, sí, 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 sí Ya van a ver No van a ver No van a ver No like No, ya, sí Ya vine, ya vine, ya vine Ya vine, ya vine Yes, ya No Ya no me va a ver Miso No No, ya, abreté ya Mira ese potencial Aquí está, aquí está, aquí está Escucheras, escucheras Ya, 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 ya me están llamateando No se hagan así ¿Aló? ¿Aló, Besú? Sí Ya viene, Nicole, ya viene, ya viene Ya, ya, ya llega Sí, ya está viniendo Ya, ya, esconderánse, que no les vea, que no les vea Ya, ya, gracias Dona María, venga, ayúdenos Esconde, esconde, esconde ¿Qué ayudo? ¿Pero qué va a hacer? ¿Qué ayudo? ¿Qué ayudo? Yo ya le digo en qué me va a ayudar ¿Pero de qué? Tranquila, yo ya le digo en qué me va a ayudar ¿Pero de qué? Pero habla, pues habla como hombre, pues estoy preguntando ¿De qué ayudo? Pero escúcheme, ya, déjelo al pedito, déjelo al pedo Y usted ya, usted solo me va a ayudar calladito Usted no hace nada, usted solo me sigue la corriente Lo que yo voy a hacer Ya, ya, pero Usted, chito, callamita, no dice nada Ya, ya, bueno No sabemos, doña María A mí también me tiene así, esperando No sé, no sé, doña María Pero ¿por qué haces agua, su? Vení tú, ¿por qué te metes? Vamos, vamos, vamos ¡Es su perro, doña María! ¡Déjame, déjame! ¿Déjame, déjame, déjame, déjame! ¿Qué ibas a hacer? ¿Qué ibas a hacer? soy Favor Quítate Soy favor Pero, me voy a pedir Pues habla como hombre Oh no ¡Istando ser! En miierda Lo gustaría eso no me lo esperaba hay que deshacerlo hay que deshacerlo caíste ¿qué le pasó? ¿qué le pasó? ¿qué le pasó? mi celular ¿cuál fue? ella fue ¿qué le pasó? ¿por qué mi moja me dañó el teléfono? porque yo estaba votando a la sucia ¿a qué? pues porque justo estaba parada y yo no tomaba cuenta pero ahora va a ver ahora sí, doña María le rompió el teléfono ¿y ahora yo qué hago? bueno, a mí sí yo no qué hago le rompió el teléfono, doña María le rompió el teléfono, así no era ¿qué onda? así no era es que me da la sucia yo estaba votando a la sucia y yo me dijo ayúdame, ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué? ¿qué hay onda? y justamente no minten mire, no me hizo romper mi teléfono ¿yo acaso ya al menos? yo que no, güey no, voté yo no pero yo la estoy yendo ahí con el mal de Diego entonces ¿quién fue? sí, mis ojos están en bien es que votaron la votación ellos no han sido ya me han sido mal no, ya me han sido me tiene que me dar mi teléfono sí, sí yo estoy votado ¿sabe cuántas meses tuve que pagar? es que te voy a poner ¿y no te voy a sacar plata? ¿para qué te pones tanto? ¿qué? ¿ustedes y yo no chaval para pagar? ¿qué? ¿por qué? ¿qué? 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 si? el policía el policía me sube el policía me sube no, nosotros les diamos que usted votó estaba con más de agua encima para usted votó sí, usted votó nos hacemos sí, sí muyokes ¿cómo va a ser mis socias? no estaba ahí ¿cómo va a ser mis socias? ¿no estaba ahí? ¿por qué usted tiene el mal de las manos? ¿qué pasó aquí? ¿qué pasó aquí? no ¿qué pasó aquí? la señora María me votó ¿y no? mira, se me rompió el teléfono Doña María, recién llegas a trabajar con nosotros y ya has hecho estas cosas Primero no vas a preguntar Pero de tres, tres para uno solita, imagínate Yo la pillo a mi hijo Y esta es este base, Doña María ¿Y dónde está Previsur? No, usted estaba con padre No, mentira, porque él me dijo Yo no ayudo porque él estaba con agua Yo no, yo no, porque voy a pagar Él me está por depagar Claro, yo no, yo no, pero ¿Dónde está Missur? Mira, mira, un teléfono como se partió ¿Y dónde está Missur? ¿Dónde está Missur? No sé, por acá estábamos No sé, pero si usted no podía coger Ya ves Hace como rato nomás corrieron ahí Y peli usted Pero, pero, no, 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 voté Porque yo le dije Pero, pero, Pablo, dime, ¿Quién votó? ¿Ella o Pedro Missur? ¿C מח? Ni señora Shouta ¿Por qué la vimos? Mentira, usted no sabe entonces como viendo a mi porque yo me di cuenta de así no sé que estaba conmigo no me di cuenta de que estaba editando no se dieron cuenta de que no se dieron cuenta yo estaba editando y entrando a mi entonces vamos a estar yendo para allá entonces pero que hace usted sentado ahí parada y conmigo por favor entiende por favor yo sigo diciendo palabras porque en directo soy porque no fue yo me dijo porque una cosa son bromas pero otra cosa es que se afecte mi dinero de mi trabajo de mi policía ve a ver a mi suma es el problema vamos donde están diciendo ay ay donde están diciendo aquí como no digan nada porque no se me la pagan no 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 no